Vamos a cambiar de tema porque residentes en la calle Santa Clara de Bayona en el municipio de Santo Domingo Oeste demandan que las autoridades construyan la única vía pública para llegar hasta ese sector. Alice Padilla tiene los detalles. Boradores denunciaron el mal estado de la calle principal del sector Santa Clara de Bayona tras derrumbarse la mitad de la vía por las lluvias. Estamos en un peligro inminente de que se siga derrumbando. Eso se cayó hace un año y las autoridades no han hecho nada. Han venido, han supervisado. Afirman tener más de un año clamando a las autoridades competentes en busca de una solución a la problemática. Que nos ayuden a resolver este problema porque ahora mismo ya estamos en temporada ciclónica. Cuando comience esta lluvia, esta calle se va a terminar de ir. Han caído grandes piedras del muro y ha afectado considerablemente. Ahí ven muchísimas familias y niños que pueden morir por una piedra de esa. Municipios y comerciantes piden al gobierno la rápida intervención de la vía antes de que esta se derrumbe por completo. Estamos haciendo este llamado a las autoridades competentes de que por favor vengan a darnos respuesta. Necesitamos que pasen a la acción. No necesitamos que vengan, midan, tomen fotografías, sino que nos ayuden a solucionar este problema. Los residentes de Santa Clara deploran que a pesar de los múltiples reclamos al Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, ese cabildo no ha resuelto el problema que los aqueja. Alex Padilla, CDN.